El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador prometió alcanzar una producción petrolera de 2.480.000 barriles diarios al final de su sexenio, lo que significa un repunte de más del 40% respecto a la extracción actual, la cual data en 1.750.000. Tras presentar el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos, el tabasqueño sostuvo que este rescate petrolero será semejante a la expropiación petrolera de 1938, emprendida por el expresidente Lázaro Cárdenas. Es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera. No exagero. Es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938. Es un nuevo rescate de petróleos mexicanos. Según explicó el director de petróleos mexicanos, Octavio Romero Oropeza, construirán 117 pozos petroleros en dos años, de los cuales 75 serán marítimos y 44 terrestres. Además, propuso crear un fondo de ahorro petrolero similar al de los países nórdicos, por el que se garanticen las reservas de crudo para las generaciones futuras. Hay países, gobiernos, en donde, inclusive, cada año, van dejando un fondo de ahorro para las nuevas generaciones. Eso es lo que hacen en Noruega, por ejemplo, con la idea de que los recursos naturales son de nosotros, pero también de nuestros hijos, nuestros nietos de las generaciones futuras, si extraemos petróleo suficiente, conservando reservas, cuidando el medio ambiente. Por otro lado, comentó que cada tres meses realizarán revisiones a los contratos para verificar su cumplimiento y garantizar la meta de producción. La Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, llevará mano de la revisión contractual y participará en la elaboración de los contratos de licitación pública, para elaborar los candados que impidan actos de corrupción. Asimismo, López Obrador afirmó que ya negoció con las empresas petroleras la reducción de costos con ese ahorro y lo obtenido del combate a la corrupción, financiará el plan de rescate petrolero. Me ha estado informando de que están bajando los costos de producción y eso es muy importante. Vamos a reducir costos, punto. Y saben, como dicen los tecnócratas, una variable muy importante para sacar adelante este plan es acabar con la corrupción en Pemex y en el país. ¡Gracias!